El invitado de esta noche se hizo conocido en nuestro país por un comercial que causó impacto en los hombres. Es cierto. ¿Cómo estás, Antonio? Bien. Ahí sentí que hubo un medio lapsus. No, no es un lapsus. Que causó. Que causó. Que causó. Que causó. No te estés burlando de mí. Ayer sin empiezas ya te comenzaste a burlar de mí. Es cierto. Causó impacto porque estaba dirigido especialmente a los hombres. Y dijo unas cuantas verdades acerca de lo que las mujeres hacemos en las casas. Que les damos a los hombres, sean nuestros hermanos, esposos, amantes o amigos, ¿no? A que se laven sus lindos cabellos que se les caen, sus lindos cabellos casposos, con champú que les dejan los rizos muy finos. Y oliendo a plátano, mandarina o amapolas. ¿Se ha dado cuenta que las mujeres son más inteligentes que los hombres? Las mujeres tienen el tonito correcto para decir todo en la vida. Una mujer nunca le dice a uno, estás gordo. Le dice, ¿quieres más ensaladita? Una mujer nunca le dice a uno, estás borracho. Le dicen, ¿vas a pedir otro trago? Dale, pídelo. Y son tan inteligentes que jamás utilizarían nuestros productos. ¿O acaso usted es una mujer afeitándose en la ducha? Mi amor, qué pena. Es que tuve que usar tu cría más afeitar porque se me acabó la mía. No, en cambio nosotros sí usamos productos femeninos. Ah, no me cree, vaya a la ducha y le aseguro que usted usa ese champú moradito o el que tiene fotos de mujeres estrambóticas, que huele a frutas tropicales para rizos definidos. ¿Acaso usted quiere tener rizos definidos en la vida? No, nosotros los hombres necesitamos nuestro propio champú. Uno que evite la caspa, que prevenga la caída de pelo y que huela a hombre, a varón. Punto. Porque el pelo de las mujeres y de los hombres es diferente. ¿O acaso usted es una mujer calva o con entradas? Los hombres no podemos seguir usando champús para mujeres. Pero pronto, esto tiene que cambiar. De verdad que hiciste que los hombres comenzaran a pensar en un detalle que nosotras las mujeres nos habíamos hecho pasar como naturales. Sí, lo que pasa es que ustedes no nos habían contado. Estaban ahí, estaban entre todas en cofradía, no nos habían contado. Entonces, había que explicarle a los hombres. Además, porque hay una cosa que yo digo y lo sostengo. Las mujeres son más inteligentes que los hombres por muchas razones. Eso es lo único que me gustó de todos los spots que ha hecho. Y lo otro, entonces siempre digo, lo que pasa es que lo digo de una forma graciosa, pero las mujeres han evolucionado. Fíjate que cada vez hay más mujeres en la política, en el poder. En solo Latinoamérica ya tenemos cuatro mujeres en el poder. Los hombres estamos echando para atrás. Los hombres no estamos haciendo nada inteligente. Así es. Parece que se quedaron en una época. Nos quedamos. Las neuronas ya no les siguieron funcionando después o evolucionando. Nada, las mujeres. Y la de nosotras ha seguido evolucionando en continua evolución. Están en todo. Están en deportes, están en política, están en el arte, están en todos lados. Y nosotros nos quedamos ahí. Así es cierto. Eso es cierto. Y nosotros sientes, mi amor, ¿las llaves dónde están las llaves? Oye, parece que todos los hombres sufrieran de eso, ¿no? Todos. ¿Por qué, dime? No tengo ni idea. Explícame tú que eres hombre, porque yo no lo logro entender. Nunca encuentran nada. Yo creo por la gran capacidad de las mujeres de el multio. De ordenar. No, y de hacer, y saber dónde están muchas cosas, ¿no? Y saber, están hablando por teléfono, pero están cocinando al mismo tiempo y están viendo la novela. Las tres cosas la hacen perfecta. Eso es cierto. Nosotros no. Nosotros nos enredamos haciendo una cosa. Exacto. Solamente una cosa. Una cosa. Es cierto. Exacto. Están en sus oficinas y solo pueden, por ejemplo, leer documentos. Sí, exacto. Nada más. O ver. A la vez no pueden contestar el teléfono y tampoco pueden tomarse un café. No. O sea, no. Ustedes tienen que entender que cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo nomás. Por ejemplo, fútbol. Ay. No las oímos. Eso es algo que las mujeres no entendieron. No, no te, 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 te. Fui. Y nosotros estamos viendo el partido de fútbol. Todos viendo el partido de fútbol. Pero qué tal capacidad de concentración, ¿no? No. Es que la neurona no nos sirve sino para eso. ¡Ah, qué buena! Es que es cierto. Esa es la verdad. Es que es cierto. Ponen brutos cuando ven el fútbol. Espérate, espérate. Espérate, mi amor. Pero espérate. No, no, no. Hay cosas que usted tiene. Un ratito. Y siguen ahí y nosotras, pero ¿sabes qué? Pero mira que acá tenemos problemas en la relación. Y que mira, te voy a dejar porque me he enamorado de otro hombre. Gol, 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 gol. Es cierto. Qué maravilla. Qué maravilla cómo conoces a tu propio género. Es que he vivido 42 años conviviendo con este. Conviviendo contigo mismo. Sí, yo también puedo decir lo mismo. Unas cosas de mí. Pero hay otro spot que hiciste en esta misma marca de shampoo que también va sobre lo mismo y dio mucho que hablar. Los hombres hoy en día no valemos es nada. Mire, si un barco se hunde, ¿a quién salvan? A las mujeres y a los niños. ¿Y nosotros qué? Que nos coman los tiburones, ¿no? Valemos tan poquito que ni siquiera tenemos nuestro propio shampoo. Ellas sí tienen millones de shampoos. Y el shampoo para esto y para lo otro. Y el acondicionador y el rince y el rince para después del shampoo y del acondicionador. Y quién sabe qué. Y que huele a melocotón y a pepinillo. Y nosotros siempre terminamos utilizando el mismo shampoo que ellas usan. Y se nos sigue cayendo el pelo o nos sigue dando caspa. Porque el pelo de los hombres y las mujeres es diferente. Pero pronto esto tiene que cambiar. Hoy en día hay mujeres presidentas, corredoras de carro y hasta jugadoras de fútbol. A este paso, ¿qué? No nos van a dejar nada. ¿Qué es lo siguiente? Luchadoras de zumo. Todo esto. ¿Dónde lo vas a ver? Todo esto. Esto ya no es el mundo para hombres. ¿Cómo será que ni siquiera tenemos espacio en nuestra propia ducha? ¿O a qué hombre, la mujer, la mamá o la hermana le dejan escoger el shampoo que usa? No, nosotros siempre terminamos usando el shampoo que ellas compran. Zanahoria tropical para liso perfecto. Los hombres no podemos seguir usando shampoo para mujeres. Esto ha cambiado la mentalidad de muchísimos hombres, ¿no? No digo yo, lejano. Fortunadamente, pues es que ya, malo, ya. ¿En tu casa tú también hacías lo mismo? En mi casa yo hago lo que yo obedezca. Ay, qué bueno. Me parece perfecto. Eso me parece perfecto que un hombre diga eso. No, además, además seamos sensatos. Las mujeres tienen una mente administrativa mucho más clara que los hombres. Los hombres tenemos una hormona que se llama testosterona que nos hace o pelear o buscar sexo todo el día. No más. Las mujeres tienen otras... Las neuronas les funcionan, son administrativas. Están organizando todo el tiempo. Son mujeres que dan cariño, que están nutriendo la familia con amor. Los hombres... ¿Y para qué entonces nos sirven los hombres? Dime tú. Dame una sola razón por la que uno tenga que conservar un hombre a su lado. No las sabes. Porque las hacemos reír, les decimos que están bonitas. Cuando nos preguntan, mi amor, ¿estoy gorda? ¿Qué decimos? O, mi amor, ¿me veo gorda en este vestido? No, tú te ves gorda en todos los vestidos. Ni para eso. Ni para levantarnos la moral. No, yo creo que... Lo único que filosóficamente trato de decir es que los hombres y las mujeres somos diferentes. Somos diferentes. Ninguno es mejor que el otro. Pero sí entendamos que somos diferentes. Pero por eso mismo es que es tan difícil vivir juntos, hombres y mujeres, ¿no? Sí, pero sí entendemos. Y no somos realmente, no somos machistas. Y dejamos que cada uno haga lo que tiene que hacer. Nos complementamos. Pero este es el problema de nuestras sociedades. ¿Cómo hacemos con el machismo? ¿Dónde lo dejamos? No, dejémoslo de un lado. Aceptemos que las mujeres son muchísimo más capaces de lo que en general pensamos que pueden ser. No, pues los hombres son machos en su territorio. Ellos quieren abarcar todo. Ellos quieren ser todo. Entonces, si tú haces algo que amenaza ese machismo, oh, no, oh, oh. No, hacemos un negocio muy simple. Ustedes mandan y nos dejan el control remoto. Pero ese es algo que yo también quisiera. No, no, no. Si no todo, todo no se puede. Bueno, es cierto. No, nos dejan el control remoto y nosotros estamos ahí. Además porque, por ejemplo, fíjense la diferencia. Las mujeres y los hombres vemos televisión diferente. Si tú estás sola, te aseguro que quieres ver algo, te sientes en la televisión, canaleas, pasas tres canales, te gusta algo, lo ves y luego apagas. Los hombres no vemos televisión. Nosotros vemos qué podría haber en otros canales. Con razón. Nunca paran la mano. No. Es el colmo. Claro. ¿Y qué a ti te atrae de una mujer? ¿O qué atrae un hombre generalmente de una mujer? No, todo. De verdad, no solamente las adoro, las admiro, pero la compañía, el cariño, la entrega que tienen de amor. Las mujeres nutren, por naturaleza, son las que nutren el amor en la pareja. Aparte, ya lo físico, ¿no? Que nos encanta. Así, ¿qué cosas les vengan? Me hubieras empezado por ahí. No, nos gusta todo. A los hombres creo que nos gusta todo. Hay cosas más evidentes que otras. Supongo. Sí, todo lo que sea redondito y podemos hacer... O sea, que en tu show, tú realmente, como dices, te ríes de las cosas en público, de lo que pasa en privado, de lo que te pasa en la vida real, en la vida cotidiana. Sí, trato de exponer todo, trato de... Yo sufrí por mucho tiempo de una timidez patológica. Oye, dice que no podías conquistar a las mujeres porque no te malvuceabas cuando te acercabas a una. Yo fui a mirar al frente de ellas porque no podía. Y solamente... ¿Tanto te intimidábamos las mujeres? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Y creo que nos pasa a la mayoría de los hombres. No, hay algunos que son tan avesados. ¿Y cómo hiciste para superar ese miedo a las mujeres? Haciendo comedia, haciendo estándar, empecé a poner mis problemas, lo que yo pensé, lo que más me daba miedo aceptar. Y me di cuenta que todos nos podíamos reír. Entonces, que si me pasaba a mí y yo lo contaba y se reían, era que nos estaba pasando a todos. Y ahí me di cuenta de una cosa fantástica y lo cuento en el show y es que todos somos iguales, no somos muy diferentes los unos de los otros. Los que se creen malos, los que se creen más poderosos, los que se creen más bonitos, los que... Todos nos tropezamos, todos hacemos momentos, tenemos momentos de vergüenza, a todos nos pasa a la mayoría. Ah, pero por supuesto, claro que sí. Antonio Sanín, el hombre del shampoo, viene acá a presentarse en el Festival de la Carcajada 2011 con Carlos Álvarez en el Parque de la Exposición. Este 15, ¿verdad? ¿Vas a estar ahí? Voy a estar este viernes. ¿Este viernes? Este viernes es 8. ¿Cómo se llama tu show? Mi show se llama ¿Quién pidió pollo? ¿Quién pidió pollo? ¿Qué significa? Así como es ¿Quién pidió pollo? Es una frase colombiana que ha ido evolucionando, ¿no? Primero era algo muy extraño cuando en la crisis económica y un poquito antes la gente pide la cuenta y le llegaba la cuenta y aunque no se le hacía tan costosa decía ¡Uy! ¿Quién pidió pollo? Y a nadie... y pollo, además, como si la sociedad entera se hubiera puesto de acuerdo que el pollo era el costoso, ¿no? Nadie se le ocurrió decir ¡Uy! ¿Quién pidió langosta? No, pollo. Fue pollo siempre. Y eso ha evolucionado. Entonces, ahora es cuando uno ve a una mujer bonita, pone esa cara y dice ¡Uy! ¿Quién pidió pollo? Antonio Sandín, señoras y señores, en el Parque de Exposición, mañana, en un show que comparte con otros cómicos como Carlos Álvarez. Está para no perdérselo. Qué pena que el tiempo nos ganó. Me hubiera encantado seguir conversando contigo. Muchísimas gracias por el espacio. Y ojalá vengas más seguido otra vez. Dios quiera. Que te vaya muy bien, Antonio Sandín. Vámonos a un corte.